Las pruebas y los males nadie lo podrá apagar Manda fuego permanente, manda fuego celestial No lo vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo, no lo vivo yo Más Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo